Música Hoy continuamos con las audiciones del primer curso de la Escuela Municipal de Música de Chile. Voy a actuar a los alumnos de guitarra, con trabajo, violín y viola. El miércoles continuarán las audiciones en el Teatro del Cib, en el que participarán el Viento Madera y Viento Metal. Y el jueves finalizarán las audiciones del primer curso con los alumnos de Perfusión, la Arquesta Chiquitita Chiquitata y la Banda Joven del Cib de Chile. Los alumnos de este tipo de actos lo que hacen es mostrar en público el trabajo cosechado a lo largo del curso académico, de forma individual. Veremos al final de la audición un pequeño grupito de cuerda, que es una mini orquesta que tenemos de iniciación. Gracias. 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 Gracias.